saludos mis amigos de locos por los volkis aquí estamos en la parte 6 de el área de acampar del rincón volkifes 2024 miren qué nítido está este lugar cientos y cientos de autos llenos de gente buena aquí vienen muchas amistades a acampar y la verdad que es impresionante esta área de camping yo seguía grabando y grabando y grabando y sigue apareciendo de donde grabar esto era una cosa apoteósica la verdad es que vinieron demasiados autos y el área era muy extensa hay aquí de todos los modelos me sorprendió mucho la cantidad de banagón que hay en puerto rico estilo uefalia claro la gente va buscando ya más comodidad para viajar con su familia y la verdad es que pues la uefalia es la más cómoda de las transporters la verdad es que habían camper con accesorios como pueden ver con su baño propio su ducha no tenían que necesitar de nada que tuvieran en el hogar una motora hecha con tapalodo de volkifes vieron gente que acamparon en sus propios volkifes aquí venían con casetas también estamos en la parte de arriba de el área de acampar y esto estuvo demasiado demasiado bueno miren eso es muy bonito esto porque la gente comparte la gente uno llega y no te conocen y aunque no te conozcan ven acá ven acá un rato con nosotros te daban comida te daban de beber guau es muy bonito venir a este tipo de evento y como les dije esto es un evento de clase mundial todos los del exterior fuera de puerto rico que nos estén viendo saben que para el próximo año tienen que sacar trita y si quieren turistear les recomiendo esta fecha del de este auto show miren la guagua de los Beatles de mi favorita así pintadita esa guagua está fina fina, fina miren el Acapulco sin Acapulco wow miren la de los Beatles que bien hecho está eso a Airbrush pero demasiado tributo a los Beatles tributo a los Beatles un Acapulco original como les he dicho Acapulco era un sim que usaban en México en los hoteles para cargar a los turistas pasearlos por esta área aquí está mi amigo Damián Damián que me dio la mejor empanadilla de camarones que me comió en mi vida ese hombre me la dio ahí y estuvo brutal brutal este Damián también busquenlo por el Facebook Damián también está haciendo este piezas de jalatería para la guagua si tienen que hay que coger un parchito él te lo hace a la medida y él es soldador también además de excelente cocinero seguimos por aquí estoy buscando a mi amigo Jafa que me dijo que estaba por acá de lares saluditos a Jafa y a Jaquen miren esto esto es una cosa una cosa brutal siempre están equipados las familias crecen muchos muchos de estos que eran jóvenes siempre estaban en los autos ahora tienen familia y muchos cambian a Banagón porque la familia va más cómoda y miren vienen con cuántos accesorios hay planta agua de todo cisternitas pequeñas para el agua bañito allí está la guaguita de mi amigo Jafa miren esa con tema de Malver bonita está esa guagua también está mi amigo Rafa vamos a verlo por aquí no ese no es Jafa ah mira ahí saludo Jafa ahí está Jafa saludando directamente la guagua de Jafa también estaba súper equipada me dio ahí unos tostoncitos con carne que la verdad me los llampié y eso que no quería pero vamos a seguir por aquí la verdad es que si uno dijera hacer un video que cogiera todo el evento podía estar grabando un día completo y no iba a ser suficiente traté de recoger las cosas más esenciales para que vieran vuelvo y lo digo y lo repito todos los de personas que estén en el exterior de la isla y quieran venir a turistiar aprovechen esta fecha acampan surfean están al lado de la playa y aunque el evento empieza desde viernes desde jueves ya están acampando cuatro días yo diría que el mejor área para acampar era esta mira a la orilla de la playa de la playa de la playa wow miren esa una jibiera que bonita jibiera es lo mismo ese tipo huefalia que levantan así y jibiera pues la capota miren como levantan como un honguito pareja ahí vemos otra huefalia para que vean las diferencias jibiera fue una compañía también que que hacía camper hubo muchas hubo compañías que hicieron camper estaba huefalia sundayer jibiera y no me acuerdo cuantas más había una compañía jürgen de áfrica que pronto estará haciendo los videos que aquí en puerto rico hay dos jürgens para que lo vean miren la isla de desechero a lo lejos miren que área más bonita estaba brutal wow yo en realidad ni me quería ir ni me quería ir pero tenía que irme un poco temprano porque mi guagua la bobina empezó aunque arreglé la situación pero por si acaso no anda en caja viejo y no es bueno estar de noche por la calle aunque mi guagua fue y vino llegó a casa perfecto no dio problema miren una así en ese dutch miren que linda esta guagua aquí se acampa en lo que sea está preparada las motoritas eléctricas esas motoritas estaban al palo por ahí que es bueno también venir con bicicleta por si uno acampa en estas áreas cuando vaya al área de exhibición allá arriba es fácil bueno mis amigos muchas gracias por ver mis videos Dios me los bendiga los dejo aquí con esta hermosa playa de rincón y la isla de desecho allá al final que es lo que estaban viendo Dios me los bendiga espero que hayan disfrutado estas imágenes tanto como las disfruto yo y que se separen fechas para venir a acampar miren miren esto esto está lleno de gente buena gente que la conoce uno el mismo día y parece que lo había conocido toda la vida bueno eso es todo mi amigo hasta la próxima Dios me los bendiga